...por un posible penalti de Torres a Nelson. El Gran Madrid casi repite la historia del año pasado, una primera parte en la que pudo hacer mucho más, tenía el partido controlado y en la segunda se le complicó de qué manera, solo que en esta ocasión sí que apareció Ruth Van Nistelrooy, de nuevo titular, Rubén de la Red. Una gran primera parte del Madrid. Sí, yo creo que ha sido de los mejores 45 minutos que ha hecho en esta liga, ha tenido un fútbol combinativo, rápido, con llegada de los mediocampistas, fundamentalmente de la red, un Betis muy precipitado que quería llegar rápidamente a la portería rival y que facilitó mucho ese trabajo del Real Madrid. Y un Madrid dominante, un Madrid superior, que se encontró con el gol y que pudo tener alguna opción para ampliar el marcador. Además, curiosamente, el Madrid venía la temporada pasada, ganó 7-0 al Valladolid y luego acabó perdiendo 2-1 en la siguiente jornada ante el Betis y aquí casi se repite la historia. Primero marca Geinze, primer tanto, el año pasado marco 1 en liga de esta temporada del gringo Geinze, otra falta que vota Rubén de la Red. Exactamente, la pelota parada, un gol más en esta jornada. Y alguno tuvo en la primera parte, ahí está Eimannat, futbolista formado en el Toulouse francés. El Betis que tiene una línea de arriba, Rado, con mucha calidad. Si empiezan a entonarse y a tener acierto, pueden estar bastante más arriba, ¿no? Pues yo creo que hace falta, porque últimas temporadas han sido, pues, temporadas turbias. Entre venta de club, entre resultados deportivos, pues, un épico, pues, Betis nunca ha sido a nivel de su aficionado. Y esperamos que este año, pues, encuentre esta regularidad que necesita para devolver, pues, esta ilusión que todos los béticos están esperando. Necesita... Pasó mal el Madrid en algunos momentos, ¿eh, Víctor? Sí, pero el primer tiempo fue, insisto, esa oportunidad de Maná, que se aprovecha de un desvío de Van der Waals, creo que es, del centro lateral. Y luego el otro disparo lejano de Maná, pero el primer tiempo el Madrid fue superior en el juego y en el marcador. Y como siempre, pues, San Iker, un último minuto de primer tiempo, de verdad, una reacción de solo grandes porteros. Y Iker, pues, sin una duda, es él. El mejor del mundo, ¿no? Pues, yo creo que sí. Hizo mucho, incluso paró este penalti que va a cometer Marcelo y que además le iba a costar la tarjeta roja directa, que no dudó en señalar esa penetración era del diolot de Damián Abella. El ex del FC Barcelona, que se plantaba solo. Y Sergio García va a meter, y no de penalti, sino tras rechace, su primer tanto como verde y blanco. Celebración a lo finito y incluido. Con el sombrero donde lo dejaban a finito. Llevaba 10 años el sombrero ahí en el suelo, ¿no? Esperando que alguien tomase el relevo. Pues sí, unos cuentos. Tuve una buena actuación Sergio García en el segundo tiempo. Fue el jugador más peligroso del Betis, sin lugar a dudas. Muy vertical. Siempre con mucha intención. Dando buenas asistencias. No hay fichaje por parte del Betis. Ahí lo tienen de nuevo precisamente asistiendo. Para José Mari, que se queda a un gol de su tanto número 50 en primera división. Pero yo una vez más lanzo, pues, no sé, una deportividad. Porque Daniel se tiró un tío de 1'80. Si contacto, no sé si ha sido o no ha sido, que está tirándose el suelo. Una vez el árbitro está favorecido, pues una ventaja de un delantero tirándose en área. Por eso yo creo que son unas cosas que yo personalmente nunca voy a estar de acuerdo. Hemos visto fugazmente ese posible penalti de Nelson, de Torres a Nelson. Luego lo veremos de nuevo en el quinto árbitro. Porque podría haber algo ahí, ¿eh? Podría haber algo ahí. Igual que tampoco pide nada en esa penetración de Sergio García. Ya con Drenthe en el terreno de juego va a ser precisamente Sergio García el que iguale la contienda. Porque se va a marchar tras esa acción. Falta táctica porque se marchaba Royston Drenthe a la contra. Por su generosidad defensiva prometió una acción que en una zona que no debía hacerse. Y llevábamos casi al descuento. En el Madrid en los últimos años estamos viendo muchos triunfos de este corte. En el último segundo del partido. Parece un equipo que se acostumbró a vivir en la épica en según qué momentos. Y a vivir situaciones angustiosas. Y maneja muy bien los últimos minutos del partido del Real Madrid. Pasó con Capello, pasó con Schuster y pasó ayer en un partido que tuvo algo de polémica. Sí, pero una vez más. Van Nistel.